Más allá de todos mis errores y extracasos Más allá de darme por lo ambiente y no bajar los brazos Más allá de todos mis errores y extracias ¿Dónde va el camino, amor? Si para mí en toda nuestra historia un año comienza Si para mí se marca la memoria y el tiempo nunca te das Entonces si me hicimos pero mal la verdad que en vivo es la reacción Si para mí se marca la memoria que en su vida Si para mí se marca la memoria y el tiempo nunca te das Si para mí se marca la memoria Y el tiempo nunca te das ¿Dónde va el camino, amor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!